Cuba Información Bueno, seguimos adelante con nuestro programa, en este caso hablando de las elecciones en Venezuela que serán el próximo 7 de octubre. Bueno, pues vamos a estar bien pendientes de las elecciones en Venezuela, de los últimos días o las últimas semanas de campaña electoral. Y, sobre todo, deseando que no pase nada raro, porque, bueno, como se publicaba recientemente en algunos medios de la oposición, llamémosle de Venezuela, grandes medios de comunicación, incluso, como decían algunos diplomáticos de Estados Unidos, las encuestas o la tendencia que reflejan las encuestas a una victoria bastante aplastante de Hugo Chávez sobre Enrique Capriles pudieran truncarse o pudieran dar la vuelta a partir de un evento extraordinario. Es decir, estamos hablando de algún acontecimiento dramático, extraordinario, que pudiera dar la vuelta a estas encuestas. Esperemos que no pase nada, aunque la historia reciente de este país latinoamericano nos demuestra que estos eventos extraordinarios ocurren con mayor frecuencia de lo que uno desearía. Estamos hablando de un país que en la última década y pico ha tenido un intento de golpe de Estado fuerte, es decir, que llegó prácticamente a vencer casi, si no fuera por una respuesta inmediata de millones de personas en el país. Estamos hablando de un paro petrolero de muchísimo tiempo que prácticamente dejó maltrecha la economía de Venezuela, que bajó varios dígitos en su Producto Interno Bruto ese año. Y estamos hablando, bueno, pues desde escenarios de desabastecimiento de productos básicos por la especulación de determinados empresarios, etc. Es decir, y últimamente, por ejemplo, un supuesto accidente que provocó 42 muertos en una refinería, en la mayor refinería de petróleo de Venezuela, la de Amuay, y que no está nada claro si no fue realmente un atentado. Así que, bueno, esperemos que no pase nada y que se confirmen los 18 puntos mínimos de ventaja que tiene Hugo Chávez sobre Enrique Capriles, cuyo pasado reciente, hay que recordar Capriles, hay que recordarlo una y otra vez, sobre todo cuando hablamos de Cuba, en este caso, Enrique Capriles era el alcalde de Baruta, donde se ubica la embajada de Cuba en Venezuela, y fue uno de los que participó en el asalto a la embajada en los días, en abril del 2002, en los días del golpe de Estado. Este señor participó en el asalto de territorio soberano de Cuba, tratando de chantajear al embajador de Cuba para que se entregara, etc., etc. Que ahí están los vídeos que lo demuestran. Ese es el candidato a presidente de Venezuela. Sí, hemos... Bueno, es una elección importante. Estas elecciones en la República Bolivariana de Venezuela tienen una trascendental importancia. Hay que tener en cuenta toda la historia que ha estado precedida por intensas campañas de los centros de poder hegemónicos, mediáticos, pues tratando de minar, de desacreditar la figura enorme, maravillosa, digo yo, del presidente bolivariano Hugo Chávez, Frías, eso por un lado. Por la otra, bueno, también haciendo campañas groseras sobre el proceso de salud que ha estado afrontando el líder bolivariano. Pues bueno, nada de eso. Ha mermado ni ha restado un ápice de fuerza del movimiento bolivariano revolucionario en Venezuela. Nada de eso, ninguna campaña ha restado un ápice de fuerza, de fe, pudiéramos decir, de confianza en el proceso revolucionario bolivariano que tiene lugar allí. Y todas las encuestas dan un apoyo amplio, realmente irreversible, pudiéramos decir, al candidato, al presidente, compañero Hugo Chávez Frías. Y hay que destacar, hay que destacar que ya varios partidos, aunque son minoritarios, han restado apoyo al candidato de la derecha, de la oligarquía, que es Enrique Capriles Radonsky, y los partidos Piedra, Unión Democrática, Manos por Venezuela y Cambio Pana, retiraron ante el Consejo Nacional Electoral su tarjeta de apoyo al aspirante conservador. Y aquí está un vocero del grupo del MUT, es decir, de la mesa de Unidad Democrática, David de Lima, dice que en los últimos días ha denunciado con gran fuerza el paquetazo neoliberal que maneja como programa oculto la oligarquía local y extranjera. El pueblo bolivariano es un pueblo ya maduro, es un pueblo que ha visto los logros de este difícil y complejo proceso revolucionario emancipador que tiene lugar en ese hermano país. Y es un pueblo que ha visto, sobre todo el pueblo excluido, el pueblo humilde, el pueblo vilipendiado durante decenas y decenas de años, ha visto los logros que ha traído este proceso. Por tanto, ha adquirido madurez, madurez política, y no se va a dejar engañar, no se va a dejar confundir, y está claro que el imperialismo norteamericano, con la oligarquía y toda esta burguesía, pues tratarán de crear situaciones, digamos, extremas, ya lo han hecho muchas veces, para alterar, obstaculizar o revertir esta tendencia de voto decisiva, ya mayoritaria, para el candidato presidente, compañero Hugo Chávez. Algunos de los datos económicos que presentaba el candidato Hugo Chávez recientemente, el Producto Interno Bruto de Venezuela crecía casi un 400% en los años de gobierno bolivariano. Y otro dato, otro índice, que es el PIB-PPP, que es el Producto Interno Bruto Paridad de Poder Aquisitivo, que es algo que se maneja y que es, digamos, más exacto, y que mezcla indicadores brutos con indicadores de equilibrio y de igualdad social. En este indicador, Cuba, perdón, Venezuela había crecido en los años de gobierno de Chávez un 151%. Este dato, por ejemplo, lo aportaba el World Bank Group, y, bueno, que incluso certificaba que Venezuela es el país que avanza más rápidamente hacia la equidad social en la región. Es decir, es el país que ha reducido más desigualdades en los últimos años. Bueno, hay que recordar la campaña internacional de apoyo a la candidatura de Chávez, encabezada por intelectuales de todo el mundo, y los actos que se van a ir celebrando en los últimos días, hasta el día 7 de octubre, en diferentes capitales del mundo, también de Europa, en muchos lugares de América Latina, en apoyo y solidaridad del proceso bolivariano. Sí, hay apoyo y es que hay conciencia de la importancia de esta elección. Hay conciencia de lo que se está jugando, no solo en Venezuela, lo que se está jugando en América Latina, y por extensión, lo que se está jugando a nivel mundial. Hay que tener en cuenta la repercusión que tiene hoy Venezuela para los pueblos de América Latina, para los países, todo este proceso de integración que está teniendo lugar, esta nueva América Latina, este nuevo escenario político y geopolítico, digamos, y también lo que significa para muchos pueblos del llamado tercer mundo, el triunfo, sí, del presidente candidato, presidente, compañero Hugo Chávez, y de la continuidad del proceso revolucionario bolivariano que tiene lugar ahí. Él dice que, bueno, en el próximo periodo presidencial, es decir, de 2013 a 2019, pues se profundizará la democracia política y económica del país. Es decir, que va avanzando, es un proceso de profundización bajo la égida o el prisma del socialismo. Y es por ello que recibe tantos ataques, tantas agresiones, tanta hostilidad de la prensa, de los medios y de los centros de prueba en definitiva. La economía bolivariana se ha convertido en un claro paradigma antineoliberal, más exactamente su némesis, de ahí el cerco mediático y la agresión verbal y práctica que están aplicando contra la revolución bolivariana los centros hegemónicos del poder mundial. Bueno, Venezuela, se ataca a Venezuela porque se pretende abortar este proceso que tiene lugar, como hemos dicho. Está el ALBA, que ya es una entidad fuerte, y está este proceso de integración, una sur, etc. Pero también con la vista puesta, o sea, los centros de prueba imperialista atacan a Venezuela y quieren derrotar la revolución bolivariana para con ello arrastrar a Cuba y derrotar a la revolución cubana. Eso es algo imposible que no lograrán jamás.